Mi amor, no hay problema, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, tú me partiste el corazón, hay mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, no, ahora puedo regalar Y ya no vengamos con eso muerto, y desde el principio siempre suelo Y nunca me avisaron cuál es el problema, me gusta estar rodando porque vas a la nena, oye Ahora meto un poco y cambiaré, si te mando cantar con venta nueva Repartiré el corazón, sin tanto pena, ahora te digo goodbye, voy complicado, ok Oye baby, y ahora te digo goodbye, voy complicado, pa' ti ya no hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!